La guerra de Ucrania, que ya se ha cobrado miles de vidas, prosigue en diferentes frentes mientras Rusia ocupa ya gran parte del Donbass y las tropas del país tratan de recuperar territorios perdidos en el sur. Las negociaciones iniciadas en las primeras semanas del conflicto continúan paralizadas y no se vislumbra el final de un conflicto que puede alargarse. Moscú ya ha advertido que no tiene intención de limitarse al este del territorio. Pero Kiev lucha por frenar la ofensiva gracias a la ayuda militar de los países occidentales. Sigue aquí toda la última hora del conflicto entre Ucrania y Rusia. La guerra de Ucrania y Rusia.